María Jiménez está en la Plaza Bolívar de Caracas. Vamos a ver qué se presenta en este momento allí. Adelante, María. La misión Robinson arriba a su décimo tercer aniversario en todo el territorio nacional y hoy el Ejecutivo Nacional desde la Plaza Bolívar de Caracas participa en un gran evento. Se trata de la graduación de más de 78 mil estudiantes en todo el país de la misión Robinson Productiva número 2. En pantalla vemos al jefe de Estado venezolano que ya arriba a la Plaza Bolívar de Caracas para participar en este importante evento con estudiantes, misioneros y graduandos de la misión Robinson Productiva número 2. Recordemos que esta misión social tiene un importante componente y tiene que ver con el ámbito productivo. Contempla además un programa de formación en áreas productivas como el área agrícola, pecuaria, textil, construcción, panadería, entre otras. En pantalla vemos al mandatario nacional que se acerca a parte de los misioneros que participan en este importante evento desde la Plaza Bolívar de Caracas que hoy se estarán graduando junto a los más de 78 mil estudiantes en todo el país. Recordemos cuál es la importancia de esta misión social que no sólo engloba el componente educativo sino que además incluye el programa de formación productivo. Y el propósito es que los graduandos de esta misión social se incorporen a proyectos productivos en el país que tengan que ver con el tema de la producción en todo el territorio nacional. Ahí vemos al jefe de Estado en pantalla en un acercamiento directo con el pueblo y tiene que ver con los graduandos de la misión Robinson Productiva número 2. Un evento de gran importancia porque tenemos que destacar que esta misión social arriba a su decimotercer aniversario. Una importante misión que fue creada por el líder eterno de la revolución, Hugo Chávez, para llevar educación a quienes fueron excluidos durante años. Y ahí vemos en pantalla el acercamiento, el contacto directo con el pueblo del mandatario nacional en este importante evento que reúne a graduandos de varios estados del país de la misión Robinson Productiva número 2. Tenemos que destacar que también este año 2016 se cumplen 10 años cuando Venezuela fue decretada a territorio libre de analfabetismo. También un logro de la misión social educativa, de la misión Robinson, que pudo incluir a millones de venezolanos que antes no sabían leer ni escribir. Nada menos que un día histórico, presidente. Le cumplen 13 años el nacimiento de la misión Robinson y hoy la primera graduación de patriota de la misión Robinson 2 productivo. Hoy hay que recordar, hoy hay que recordar todo, debemos recordar que Venezuela se convirtió en territorio libre de analfabetismo gracias al programa Yo Si Puedo, creado por la pedagoga cubana Leonela Reyes. Desde aquí un homenaje y un aplauso a Leonela Reyes. Que viva Cuba, viva Venezuela, viva Fidel, viva Chávez, viva Raúl, viva Maduro. Por eso, el programa se apoya en el principio de la asociación, asociar lo conocido que son los números con lo desconocido que eran las letras para los adultos analfabetas. Y por eso alcanzamos la meta de erradicar el analfabetismo. Esta misión nació, presidente, el primero de julio del 2015. Nació con el objetivo de graduar en educación primaria a todas las personas que no hayan culminado el sexto grado, pero además capacitarlo en un área productiva. La clase inicial fue el 25 de enero del 2016. Se dio en Guanta y en Anzuategui. Y el vicepresidente Arreaza fue el encargado de dar la clase inicial. Actualmente, vamos a informarle al presidente que existen 220 mil patriotas preparados para graduarse en educación primaria en áreas productivas con el apoyo del INSE. Vamos, un aplauso para el INSE. Del Fondas, del CIARA, del Ministerio de Agricultura y Tierra. Hoy, primero de julio del 2016, tenemos la primera graduación de esta nueva etapa de la misión. Hoy, presidente, se están graduando 78 mil 852 patriotas. Miran como lo digo, con ese orgullo, con orgullo. Vamos a pararnos todos. 78 mil 852 patriotas. Además de que tenemos de Robinson, uno 11 mil 868 para 90 mil 720 graduandos. Estos son los datos históricos. Vamos, pues, de la Plaza Bolivar de Caracas a comenzar este acto con el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Bolivariana de Venezuela. Pero despierto cada 100 años, cuando despierta el pueblo. No, no. ¡A nombre de ellos?! 1,web isã. 1,webży. Un ársEE-Va. 1,web, isã. 2,me. 1,web, isã. 2,me. Un ársEE-Info. 2,me. 2,me. 4,me. ¡Gracias por ver el video! ¡Arriba! ¡Gracias por ver el video! 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 Y ahí va vestida de silencio, de ansia colosal. A María le bastó un momento con el comandante leal. El prócer del amor con su palabra vital. Para entender que su misión era venirse a la trinchera de la luz. Es contigo María, es contigo mujer. La ignorancia que tenía ha sido abatida por la fuerza del saber. Es contigo Epa María, es precioso tu deber. Es contigo María, queda mucho por hacer. La batalla, ahora el sexto grado, por el comandante amado. Un sueño en revolución, lo hacemos realidad. Entre todas las manos. Todas las manos. Todas las manos. Que viva la misión, Robinson. Que viva. Bueno, presidente, le hago entrega. Toma el micrófono, Modesto. Bueno, presidente, le hago entrega. Con orgullo y con honor de ser revolucionario, impulsando esta revolución, Robinson. María trasnochaba sus intentos, luchar y bailar. Hoy María esparce su talento, es favorable el viento. Para entregar su amor, ciencia y magia vital. Ha comprendido su misión, que era venirse a la trinchera de la luz. Es contigo María, es contigo mujer. La ignorancia que tenía ha sido abatida por la fuerza del saber. Es contigo, epa María, es precioso tu deber. Es contigo María, queda mucho por hacer. La batalla, ahora el sexto grado. Por el comandante amado. Un sueño en revolución. Lo hacemos realidad. Entre todas las manos. ¡Vamos! ¡Un aplauso! Todas las manos. ¡Agríble la patriota! Todas las manos. Todas las manos. Es contigo, Modesto. Gracias. Feliz cumpleaños. Gracias. Gracias. Chávez vive. La lucha sigue. Mira, Yuray se tiene 24 años. Es la hija de Modesto. Modesto tiene 50. La tuvo cuando tenía 26. No la parió él. Los hombres no parimos. Los hombres damos amor. Y Yuray se quiere hablar porque quiere compartir con ustedes la experiencia hermosa que ha tenido de darle luz a su padre y de llevar luz al pueblo. Yuray se... Gracias, señor presidente. Ante todo, recibo un cordial saludo revolucionario, bolivariano, socialista y antiimperialista. Como ya saben mi nombre, mi nombre es Yuray se Ramírez, de la cual vengo representando el Estado Huárico. He iniciado en enero, soy nueva dando la misión Robinson II productivo, de la cual me siento orgullosa de ser facilitadora de esa misión y de que el señor Modesto Ramírez sea mi padre. Con orgullo. También quiero compartir con ustedes el nombre del ambiente de los patriotas. Se llama Simón Rodríguez, de la cual nuestro patio productivo está ubicado en California II, de la cual uno de los patriotas, lo tengo por allá, que se llama Mario Ramírez, está mostrando una cartelera de todos los patriotas que luchamos por esta revolución. En ella sembramos los siguientes rubros. Allá se encuentra, señor presidente. Y por allá tengo a Vírmida Monroy y a Juana Mujica, que están produciendo. Estamos produciendo los siguientes rubros, lo que es el tomate, el melón, ají, yuca, topocho. Le agradezco al ínsite y al coordinador Emanuel Belisario porque nos donó esas plantas de tomate el día 3 de abril, cuando se hubo los días de los 100 días de siembra, de la cual nuestra primera cosecha fue el 17 de junio. Le traímos de muestra, con hechos y no palabras, traímos muestra de lo que es el tomate, de lo que nosotros estamos produciendo, presidente. ¿Dónde está el tomate que me trajeron? ¿Dónde están? Bueno, alguien que por favor traiga parte de la producción, lo traigan para acá, allá está muy lejos. Tú te estás graduando en este momento de Robinson Productivo. ¿Qué significa Robinson Productivo? Estamos graduando 78 mil compatriotas en su primaria productiva y arrancan el bachillerato productivo. Quiere decir que ellos ya deben estar integrados en alguna actividad productiva. No solo se alfabetizaron, han sacado su primaria, 78 mil, hoy, pero además de sacar la primaria, ya la estamos sacando, la primaria, la secundaria, Robinson y Rivas, con una visión de producir, solo trabajando y produciendo, venceremos la guerra económica. Y a este imperialismo rapaz que quiere conquistar nuestra patria. Mira, ahí vienen los tomates, vente pues, ahí vienen los tomates. Esto se llama victoria popular, victoria, victoria, victoria popular. A producir, ¿qué dice Modesto? Bueno, esto es la primera cosecha de los 100 días de siembra que acaba de anunciar nuestro presidente. Sigue Modesto. ¿Cómo te sientes hoy graduándote, Modesto? Me siento orgulloso aquí. Pasa, mijo, pasa, déjalo pasar. Me siento orgulloso, presidente, de cumplirle esta meta que yo, en realidad, no pensaba. Y gracias a mi hija, me llevó este impulso. Para seguir produciendo por nuestra revolución. Es correcto. Y que nadie se interponga entre lo que nosotros propongamos en este país. Y le voy a decir, señor presidente, un pensamiento de Simón Bolívar, que si el enemigo se ha de dividir, dividiendo debemos destruirlo. ¡Que viva la revolución! ¡Que viva! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! 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 Bueno, aquí está. Estaba buscando... Aquí queda la Asamblea Nacional. Mira. Estaba buscando un regalito para Ramosalú. Vamos a mandarle esto para Ramosalú para que le dé buen uso. Para ver si recupera la vista. La vista patria. ¿Se lo mandamos? ¡Sí! Vamos a mandárselo, ¿vale? ¿Verdad? Se lo lleva Jorge Rías ahora más tarde, Ramosalú. Bueno, gracias, hermano. Gracias, Aristóbulo. Gracias. Dios los bendiga, pues. Para adelante. Mucha fuerza. Pura juventud. Pura fuerza. Que Dios los bendiga, pues. Felicitaciones. ¡Victoria! 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 ¡Victoria popular! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria popular! Bueno, vamos a proceder a que el presidente haga entrega de los 78.853. Usted sabe que esas entregas, esos actos de entrega se hacen en los municipios, en las parroquias, con los consejos comunales, en las plazas Bolívar. Vamos a ir a entregar las credenciales de nuestros 78.853. Una vez que el presidente haga la entrega simbólica y ordene la apertura, nos vamos este fin de semana a hacer los actos en las parroquias y en los municipios del país. Modesto Antonio Ramírez. Roy José Niño Acosta. María Elena de Castillo. María Elena. María. ¡Ah, Leonel! Es contigo, María. Mira María aquí. María, aquí tengo la felicidad inmensa de entregarte tu certificado de primaria productiva. Tienes que comprometerte a continuar Rivas y algún día tú y yo nos vamos a ver para ayudarte tu título de profesional venezolano. me lo juras que así sea. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Le puedo dar un abrazo. Veinte abrazos. Roy Niño. Lady Pinto es una de las facilitadoras. Roy Niño, ponte aquí. Roy José Niño Acosta. ¿De dónde eres tú, Roy? De Carapita. De Carapita. Un saludo a la gente de Carapita por allá. Carapita, mamera, antímano. Camaradas. Bueno, Roy, aquí tienes. Hay que perseverar en la vida. Luchar y luchar y luchar. Y este siglo XXI es el siglo nuestro, de los bolivarianos, de los chavistas. Es el siglo de América Latina. Es tu siglo. Toma, aquí tienes. Primaria productiva y continúa adelante. Claro que sí. Y me dará mi título. Así también. Pronto te daré tu título. Tú y yo tenemos un encuentro con la victoria. Felicitaciones. Que Dios te bendiga. Correcto. Aquí tenemos dos títulos. Si me ayudan por aquí, por favor. Agarra la carpetica. En primer lugar está el certificado de Misión Robinson. Como ustedes verán, hermoso certificado. Los felicito. Muy hermoso. Para enmarcarlo por siempre. Certificado de aprobación del sexto grado Misión Robinson. Samuel Robinson. El gran Simón Rodríguez que por estas calles estuvo y que fue rescatado por nuestro comandante Chávez para traernos sus máximas de formar y forjar pueblo a través de la educación. y también tenemos una acreditación no tan bella, no tan linda, pero muy formal y muy contundente del INSEE que lo acredita graduando en Misión Robinson productiva en el área agrícola a producir un ejército de productores modesto. Que Dios te bendiga, modesto. Felicidades a ti y a tu familia. Felicidades al Guarico. Bueno, y arranca hoy entonces la graduación de 78 mil nuevos graduandos de Misión Robinson 2 Misión Robinson productivo. Adelante. Don Aristóbulo Isturis. Bueno, presidente, queremos escuchar sus palabras porque es muy importante lo que está ocurriendo hoy. Hoy es un día histórico. En la primera graduación 78 mil 853 compatriotas de Robinson 2 productivo en un momento de guerra económica, en un momento en que tenemos la agenda económica bolivariana y cada uno de nosotros es un soldado para liberar a nuestro pueblo. Tiene la palabra nuestro presidente Nicolás Maduro. Bueno, qué felicidad. Nuevamente un saludo a todos ustedes graduando y graduandas en esta Plaza Bolívar. Un saludo al pueblo de Caracas que anda caminando por aquí hoy viernes. Viernes primero de julio. Arrancó julio. Llegó el mes de julio. Llegó el segundo semestre. Ya se fueron seis meses para allá. Vete, vete para allá Ramón Jalú. Plaza Bolívar de Caracas. Qué belleza. Pues hoy es un viernes muy especial. Es un viernes de las misiones y la felicidad social. En la medida que nosotros consolidemos, ampliemos las misiones y grandes misiones, Chávez vive. La revolución sigue viviendo. Trece años. Fíjense ustedes, yo estaba hablando con Yoleidi. ¿Qué se llama? Yoleidi. Yoleidi tiene veinticuatro años. Quiere decir que cuando nació la misión Robinson era una niña de doce años. Once años. Once años una niña. Sigue siendo una niña de veinticuatro. Once años. Para que ustedes vean que la revolución lo que crea lo crea bien y lo crea para siempre. Cuando nació la misión Robinson y llegó el método yo si puedo ustedes saben que se hizo después muy famoso la consigna si se puede si se puede se la copiaron de la revolución venezolana y de la revolución cubana. Obama te copiaste la consigna de Cuba y de Venezuela porque aquí empezamos a gritar desde el 2003 yo si puedo yo si puedo es nuestro canto ¿ah? Aristóbulo ¿todavía has pensado en eso? ¿ah? Un plagio de Obama ¿qué te parece Bigote? Es un plagio hace trece años pensamos nosotros yo si puedo y salió la derecha a decir que era mentira que no se iba a poder alfabetizar a nadie como siempre salieron a sabotear todos los núcleos donde se daban clases los espacios educativos Aristóbulo los ambientes don Aristóbulo Isturis mejor conocido como el profe era el ministro del poder popular de educación del comandante Hugo Chávez en el 2003 junto a Eliezer Otaiza fundaron y dirigieron que viva Eliezer Otaiza trece años Aristóbulo ¿qué te parece Aristóbulo? dame un comentario vamos a saludar al profe adelante Aristóbulo lánzate un comentario bueno presidente mire una gran satisfacción de verdad porque cuando nosotros arrancamos con el presidente Chávez que es un hombre de sueños y además nos impulsaba a trabajar para convertir los sueños en realidad que eso es la política soñar y trabajar para convertir los sueños en realidad decía Chávez que esa era la política y nosotros entonces entramos en acción aquello era yo le comentaba a ello antes de usted llegar presidente que los milagros que hizo la misión Robinson fueron tan grandes que enriquecimos el esfuerzo que había hecho Leonela Reyes cuando lo creó aquí nos encontramos con los pueblos indígenas y tuvimos que adaptar la cartilla yo si puedo a cada una de las lenguas indígenas nos encontramos con compatriotas con discapacidad visual y tuvimos que adaptar la cartilla al braille luego la adaptamos la cartilla con las personas con discapacidad auditiva y la adaptamos al lenguaje de seña fuimos a las cárceles a todas partes mira como evolucionó después salió Robinson 2 y ahora estamos entregando dos certificados sexto grado y el título ¿verdad? la credencial del INSE o del CIARA como un hombre productor que maravilla y lo estamos haciendo presidente en el mejor momento porque nosotros venimos y yo quiero decirlo aquí nosotros venimos de los primeros seis meses de este año han sido los seis meses más duros de esta revolución han sido meses de resistencia nosotros nos hemos ganado la admiración presidente de todos los pueblos del mundo por ser un pueblo que tenga esa capacidad de resistir y nosotros decimos que es gracias a Chávez y gracias a su liderazgo a su valentía y a su ejemplo que se puso al frente de este pueblo en este momento pero ahora nosotros comenzamos a despegar comenzamos lentamente a despegar tocamos piso estamos comenzando a despegar por eso este es un momento político peligroso porque el enemigo no quiere que despeguemos el enemigo quiere que nos hundamos y la hora y acciones como esta productiva ejemplarizante como esta que está haciendo la misión Robinson son los que moralizan a un pueblo para que el pueblo nunca en la vida sea derrotado un pueblo unido con moral como nos enseñó nuestro comandante Chávez contra la moral del pueblo se van a estrellar así es muy bien el profe vamos a dar un saludo al profe vale como que se dice el profe el profe el profe el profe miren excelente fíjense hoy es muy importante porque veo muchos periodistas pendientes de toda la información positiva del país un aplauso a los periodistas vale que tuvieron su día el lunes pasado hoy se gradúan 78 mil compatriotas en Robinson productivo tiene que ser una gran noticia verdad pero además se están graduando 11 mil 300 nuevos compatriotas alfabetizados en Robinson 1 así que estamos graduando 90 mil solamente en Robinson hoy empezando julio bien esto es muy importante porque las misiones yo me comprometí ¿se acuerdan? la derecha empezó a decir que ellos habían creado las misiones ¿no se acuerdan? en el año 2012 2013 y yo me comprometí que iba a continuar todas las misiones y grandes misiones y he cumplido así ha sido misión Robinson Rivas gran misión vivienda Venezuela etcétera etcétera y he creado nuevas misiones por ejemplo la misión transporte vamos a darle un aplauso a los transportistas del país taxistas autobuceros colectores camaradas barrio adentro 100% por aquí están las ministras ministros un saludo a estos camaradas ministro de cultura ministro del trabajo ministra de pueblos indígenas ministra de la mujer ministra de la salud bueno y digo misión transporte porque quiero aprovechar hoy yo me comprometí en una marcha gigantesca que hicieron los transportistas mira por allá están los transportistas que felicidad verlos hermanos que bueno que está aquí un grupo importante mi abrazo mi compromiso con ustedes por aquí hay más transportistas bueno la gran marcha Aristóbulo que se dio del congreso de la patria de transportistas hace dos semanas ¿verdad Aristóbulo? y yo me comprometí el primero de julio a retomar el plan de los taxis modernos ya con nuevas condiciones y que fueran a los taxistas directamente el primero de julio y hoy voy a arrancar el plan de los taxis en el marco de la misión transporte y vamos mira del primero de julio al 31 de diciembre vamos a cubrir le he dicho a las empresas automotrices Aristóbulo que producen marca Chery en Venezuela que me produzcan por lo menos la mitad de la producción de este año del segundo semestre que yo se las compro completica para inyectar nuevos taxis modernos para el servicio del pueblo a todas las líneas de taxis del país en un plan de tres años 2016 2017 y 2018 así que en el marco de la celebración de estos 13 años de una de las primeras misiones la primera misión la madre de las misiones la misión Robinson yo quiero darle un pase desde aquí desde la plaza Bolívar hermosa plaza Bolívar mira toda esta toda esta plaza está llena de historia esta fue la primera cuadra de la Caracas ya colonizada esta cuadra que está aquí esa casa que ustedes ven allá la casa amarilla que hoy es la sede de la cancillería la conozco muy bien yo estuve ahí siete años como canciller de Hugo Chávez comandante supremo ese fue esa casa fue la casa de gobierno de la colonia del capitán general mira palabra cierta bonita suena suenan las campanas así sonaron y en esa casa en ese balcón que ustedes ven ahí se dieron los sucesos del 19 de abril de 1810 esta es una plaza de historia fue la plaza mayor aquí a mi espalda está el cabildo hoy alcaldía de Caracas aquí se firmó el acta de independencia del 5 de julio de 1811 fíjense ustedes 19 de abril 1810 5 de julio 1811 aquí tenemos la catedral una catedral modesta porque nosotros éramos capitanía general primero dependíamos del virreinato de Bogotá y luego convirtieron en la capitanía general de las provincias de Venezuela aquí en esta plaza cuánta historia se vivió aquella esquina allá en aquella esquina al lado del teatro principal hoy ahorcaron a José Leonardo Chirinos en 1795 en 1795 diciembre de 1795 y luego de ahorcado lo amarraron a la cola de un caballo y lo arrastraron por toda la plaza mayor y luego descuartizaron su cuerpo los colonialistas empalaron su cabeza y expusieron su cabeza desde aquí hasta la cura y magua allá en lo que hoy es el Estado Falcón aquí en esta plaza en esta misma plaza se creó el niño Simón Bolívar por aquí correteó Simón Bolívar con su maestro Simón Rodríguez por aquí correteó el niño Francisco de Miranda por allá por 1755 esta es la plaza esta es la tierra y esta es la ciudad de los libertadores de América tengamos conciencia de eso de los libertadores de América aquí se hizo por primera vez allí al norte de la plaza Bolívar el 14 de julio de 1811 por primera vez se hizo lo que iba a ser la bandera oficial de la República y fue la bandera y los estandartes de los ejércitos libertadores que llegaron a Ayacucho el amarillo el azul y el rojo la bandera mirandina se hizo por primera vez en esta plaza el 14 de julio de 1811 historia pura eso es lo que llevamos en la sangre nosotros nosotros somos los hijos de los libertadores y por eso es que con nosotros no puede ningún imperio Obama ríndete que no podrás con Venezuela Venezuela es la hija de Bolívar de José Félix Rivas de Miranda de Simón Rodríguez de Antonio José de Sucre de Hugo Chávez Frías Venezuela rebelde y desde esta plaza Bolívar llena de tanta historia de tanto amor de tanto deseo de lucha vamos a hacer un pase hasta el aeropuerto de la Carlota allá está el ministro Luis Sauce y están los compañeros transportistas Luis Sauce no sé si tendrán el video cuando me comprometí frente a ustedes en la avenida Urdaneta en esa inmensa concentración del congreso de la patria de los transportistas pero cada palabra que yo diga cada palabra que nosotros nos comprometamos tiene que ser cumplida de manera estricta como estamos cumpliendo el día de hoy y arranca el plan de taxis nuevamente bajo un plan seguro misión transporte adelante ministro buena tarde presidente un saludo revolucionario desde la Carlota base aérea Francisco de Miranda compañía de todos los transportistas su compañero transportista usted el primer transportista del país y llevando el volante de la patria tal como usted se comprometió el 31 de mayo cuando hicimos la gran movilización de todos los transportistas bueno hoy estamos dando cumplimiento a su palabra cumplimiento a la acción de la misión transporte y hoy día vamos a entregar 60 taxis a 12 asociaciones cooperativas 60 taxis modernos como se han venido explicando diferentes entregas con un nuevo plan una nueva etapa que se trabajó directamente con el propio Jesús Salazar ministro de la secretaría de la presidencia y con el ministerio de transporte bajo su instrucción nosotros hoy día bueno estamos apoyando pues a 12 asociaciones transportistas taxistas directamente fueron revisados chequeados cada una de las asociaciones y cada una de las asociaciones cuentan con más de 5 años de operación de experiencia y de transporte a todo nuestro pueblo venezolano de esta manera estamos completando presidente o cumpliendo con su instrucción además de esto también establecimos unas pautas para que la misión de transporte llegara directamente a sectores que están que no están siendo beneficiados directamente por el propio transportista como por ejemplo algunas misiones de vivienda algunos centros hospitalarios venetur sector turístico aeropuertos terminales marítimos terminales aéreos etcétera pero también seguiremos impulsando todo lo que es el transporte no solamente de taxistas sino también el transporte público a nivel de unidades financiadas en la planta yutón donde hoy también haremos entrega de más de 20 unidades yutón a diferentes transportistas del país es decir presidente la misión de transporte se mantiene impulsando todo lo que usted ha instruido todo lo que usted ha indicado con su conocimiento con su experiencia y todos los compañeros que aquí hoy en día me acompañan van a hoy día precisamente a recibir parte de lo que son los taxis cherry orinoco producidos y ensamblados ya para llevarlo a cabo a nivel nacional le voy a dar la palabra a un compañero transportista del estado en Suátegui el señor Alberto Corales donde él nos ha dado una palabra para que efectivamente lo indique pues cuál es su función ahora con el nuevo taxis que le vamos a entregar presidente hoy primero de julio día de fiesta para los transportistas de Venezuela porque esto fue una oferta una nueva propuesta que usted hizo y hoy aquí gracias a Dios que aquí pues se está cristalizando lo que usted ofreció hace algunos días nosotros con estas nuevas unidades de transporte ya son muchísimas las que estamos viendo circulando hoy por cualquier parte de las carreteras de Venezuela eso por supuesto que a nosotros nos orgullece porque eso le da buena calidad de vida a la familia le da buena calidad de vida al usuario pero es que además de eso nos está dignificando a cada uno de nosotros con unos carros que hoy en día pues nosotros creíamos que no iban a llegar a las manos jamás habíamos visto una política tan agresiva de transporte de entrega de transporte como lo estamos viendo en este gobierno con la misión transporte dirigida por usted ciudadano presidente Nicolás Maduro y nosotros pues no tenemos palabras para darle las gracias y que solamente esto se puede hacer siguiendo en revolución esto se puede hacer solamente en socialismo por eso que nosotros hasta me atrevo a decir que el país transportista el pueblo transportista la familia transportista está restiada con usted para lo que venga ciudadano presidente de la república así es presidente la palabra al compañero William Basave del estado Zulia bueno ante todo muy buenas tardes señor presidente un saludo del estado Zulia y parte de todos los zulianos donde los queremos bastante y ahí tiene un apoyo social de un 80% de los maracuchos que lo apoyamos a usted en su gestión del gobierno nacional y el apoyo total por esta gran misión del transporte que está llegando a los corazones de todos los transportistas por lo tanto le damos ese respaldo y tenga esa fe y a su equipo también que lo acompaña ya que han hecho una buena realización social para todos los venezolanos y especialmente a los compañeros transportistas y la misión transporte también de acá le damos un saludo al vicepresidente que visitó allá en Zulia a ese pueblo negrito que lo queremos mucho por esa visita y estamos muy contentos porque teníamos tiempo que un vicepresidente de la república no nos había visitado aquí de parte de Zulia le damos el apoyo y también estamos convencidos y agradecidos no solamente de la misión transporte de la misión también de algunos compañeros que ya están cobrando su beca gracias a usted gracias a este gesto que usted le ha dado a los venezolanos para que nosotros también estemos contribuyendo de esta gran misión a la que están cobrando la bequita los compañeros transportistas también de las proveedurías que también uno no ha llegado a suficientes recursos pero si estamos gozando también de esos beneficios también le tenemos un proyecto social de vivienda para que Zulia a Venezuela arranque la misión vivienda ya que tenemos tres hectáreas y estamos haciéndole un proyecto para que arranquemos con esa misión vivienda de Zulia y de Enrique Lozada para toda Venezuela por lo tanto le pedimos y le damos las gracias señor presidente no tengan miedo que ahora que hay presidente para rato y el pueblo que lo apoya a usted porque se merece ese gran respaldo de los venezolanos con esta obra social que usted le está dando a todos los venezolanos muchísimas gracias y que el señor y San Benito me lo cuide y me lo protege gracias compañero William bueno presidente cuando usted autorece nosotros haremos entrega de tres unidades de transporte taxi y también tres unidades de transporte tipo yutón para que efectivamente cada uno de los compañeros ya hagan vida pues vida de transportista vida de apoyo directamente a nuestro pueblo vida del transportista público le pido su autorización presidente para de una vez entregarle las llaves a cada uno de los compañeros que va a darse mención a continuación compañero Alberto Corales para el momento en que le entregamos la llave de sus taxis a estas líneas de taxistas y cooperativistas del país hoy arrancamos la entrega de mil nuevos taxis de manera progresiva a nivel nacional retomando este proyecto que tuvo un traspiés se acuerdan ustedes de verdad tuve que suspenderlo reorganizarlo y ahora lo relanzamos con fuerza y también vamos a entregar estos autobuses adelante entrega los autobuses quiero recordar que estos autobuses los estamos fabricando en Venezuela en la moderna fábrica que instalamos con China en Yaracuy tierra de María Leónza allá está la más moderna fábrica de autobuses de América Latina y del Caribe operando todos los días sale un autobús otro y otro y para quien son esos autobuses para la oligarquía o para el pueblo para Ramos Alú o para el pueblo a Ramos Alú le vamos a mandar esto alguien que le avise Ramos Alú mira te ganaste la zanahoria de oro ¿viste? bueno fíjense ustedes esos autobuses adelante Saul se va entregando los autobuses mientras nosotros disfrutamos desde aquí que viva la misión transporte que viva el congreso de la patria de los transportistas miren que belleza esos autobuses aire acondicionado full equipo con las cámaras interinas de seguridad conectadas vía satélite y el servicio el mejor servicio que puede haber de transporte público superficial del país lo garantizamos nosotros fíjense ustedes estos seis meses tan duros que han sido el petróleo se nos cayó 97% el ingreso de petróleo y no hemos parado ninguna misión ninguna gran misión por el contrario arrancamos el mes de julio acelerando las misiones y grandes misiones profundizándolas mejorándolas ampliándolas ahí está misión transporte bueno felicidades felicidades transportistas de la patria un aplauso a los transportistas de la patria taxistas autobusores autobuseros camioneteros camioneteras autobuseras colegas y colegos todos un abrazo para ustedes los quiero mucho hermanos y hermanas miren ese cuadro maravilloso del comandante Hugo Chávez que apareció entre el pueblo maravilla que maravilla de cuadro ahí está Chávez mira que viva Chávez aparece Chávez siempre entre los caminos entre las calles del hombro del pueblo de sus manos del color del pueblo ahí está hermoso retrato el retrato de nuestra alma bueno nos despedimos el pase desde la Carlota en la activación de la nueva fase del plan de taxis para el pueblo esos taxis tienen que ser para el servicio popular y el nuevo esquema debemos establecer yo le propuse al equipo de planificación que hiciéramos un esquema de líneas de taxis no es un taxi que se le entrega a uno de ustedes para que ande por ahí por la calle no líneas de taxis bien organizadas por ejemplo la línea de taxis de la plaza Bolívar y sabemos que aquí hay 10 20 taxistas las 24 horas del día con su teléfono de llamada de radioayuda ¿verdad? con precios asequibles y solidarios para el pueblo y así aquí a 10 cuadras otra línea y así vayamos llenando el país no solo el transporte público masivo autobuses autobusetes modernos metros no sino que vayamos estableciendo una nueva red un nuevo sistema de taxis como servicio al pueblo esa es la idea de la misión transporte y espero que esta oportunidad si lo logremos si lo logremos bueno yo también me comprometí siempre pensando en julio con fe con esperanza pidiéndole a Dios pidiéndole a Dios sus bendiciones para el pueblo de Venezuela y que este mes de julio sea el inicio de un buen semestre para un buen cierre del año 2016 enfrentando y superando los problemas que tenemos y profundizando lo bueno que tiene la revolución también por eso yo le puse una meta al ministro de energía eléctrica tengo que decir que gracias a Dios pudimos superar el momento más peligroso que se ha vivido jamás de la historia de la energía eléctrica en Venezuela estuvimos a seis días de un colapso eléctrico por la sequía del Guri seis días hermanitos y hermanitas cuando empezamos el plan de administración de carga y yo di tres días de la administración pública libre y un día educativo y cambié el horario media hora fíjense ustedes son las seis y cuarto y tenemos sol todavía estamos ahorrando cuando tomé todas esas medidas dando el ejemplo primero era porque estábamos contando gota a gota el Guri pasamos la sequía más grande de dos años dos años continuos los dos años más calientes del planeta tierra dicho por la NASA por la ONU por todos los institutos científicos del mundo y especialmente en esa zona del Caroní del río Paragua ubíquense ustedes en el mapa de Venezuela el sur de Venezuela el sureste ahí están los grandes ríos que alimentan la represa del Guri el río Caroní que a su vez bueno asume y recoge en sí varios ríos y el río Paragua nosotros tuvimos estos dos años pero particularmente en los meses de noviembre en adelante en ese lugar focalizado allí del mapa de nuestro territorio la elevación de temperatura más grande que se conozca en todo el territorio nacional y en Sudamérica se incrementó la temperatura tres grados centígrados eso es una cosa fuera de serie fuera de serie sequía más calor por extremo algunos malvados de la derecha calculaban que en marzo en abril y se frotaban las manos íbamos a tener que apagar el país ustedes saben que hubiera significado eso hermano ustedes saben que hubiera significado eso para la paz del país y en el mundo la campaña en España frotándose las manos no no a nosotros nunca nos va a faltar la bendición de Dios ni nunca nos va a faltar el apoyo del pueblo venezolano y hemos salido del momento más crítico y hoy puedo decir ya Guri empieza a recuperarse de manera sostenida significativa gracias Dios Santo gracias pueblo por haber asumido el sacrificio que ha asumido con la administración de carga en ese marco fue que yo decidí hacer la operación cambalache y le puse fecha primero de julio arranca la operación cambalache yo quiero cambiar todos los aires acondicionados estos primeros tres meses escucha en estos primeros tres meses vamos a cambiar todos los aires acondicionados que consumen de manera extrema y que le hacen daño al servicio eléctrico les pongo un ejemplo un día fresco de lluvia en el país a veces nos ahorramos hasta tres mil a cuatro mil megavatios mucho un día caluroso seco uno de esos días de abril Aristóbulo fue el día más seco y caluroso que hubo en los últimos dos años hay un sobreconsumo de tres cuatro hasta cinco mil megavatios ya nosotros avanzamos en la revolución energética de sustitución de bombillos eso hay que profundizarlo pero entonces nos dimos cuenta que lo que jala para arriba ustedes saben que lo que jala los aires acondicionados mira todos puestos a 16 a todo volumen todo el día eso es una costumbre nuestra yo lo digo por mi mismo yo crecí toda mi vida aquí tenemos a una gloria del canto nacional venezolano del canto pop se trata de Henry Stephen mi limón mi limonero un aplauso esta gloria lo saludé iba caminando por aquí por la por la plaza Bolívar ojalá nos cantara ¿verdad? ahora ¿qué dice Henry? una cantadita vale en esta plaza Bolívar con este público hermoso ya va a cantar entonces fíjense ustedes yo les planteo una meta ponme ahí en pantalla compartida al ministro Mota Domínguez yo quiero desde aquí que le demos una ovación al ministro de energía eléctrica Mota Domínguez porque él se fue hasta el Guri a vivir todas estas semanas y meses de dolor es un héroe revolucionario de esta etapa dura de la electricidad venezolana siga adelante ministro compañero hombre humilde trabajador mayor general de la república ahora atención yo quiero cambiar en Cambalache por ejemplo en toda la costa en todo el país pero donde está el consumo máximo de aires acondicionados en el Zulia en Maracaibo en Cabima en Lagunilla en el estado Falcón en Carabobo particularmente en Puerto Cabello en Caracas en Miranda en Anzuategui en Sucre Nueva Esparta yo tengo una meta dura la meta fuerte pero así es la revolución comandante Chávez nos enseñó que debemos ponernos grandes metas para lograr grandes cambios nadie debe conformarse con metas pequeñas dos yo estoy proponiendo desde el primero de julio al 31 de diciembre instalar dos millones de aires acondicionados ahorradores a lo largo y ancho del país unos en el sistema de Cambalache oído mayor general Mota lo primero Cambalache que es un Cambalache dame lo tuyo y te doy lo nuevo estos aires acondicionados ahorran el 62% de la energía eléctrica Naguara nada más de prenderlo es 62% menos ¿qué tal? yo garantizo que tú me entregas tu tu catanares tu bicharaco tu perolito tú me entregas el aire acondicionado viejo gastador racatán y yo te instalo pelo a pelo tu aire acondicionado nuevo y después nos arreglamos para ver de acuerdo a las tarifas cuánto me lo vas a pagar de acuerdo al ingreso de la familia porque aquí todo el mundo tiene que pagar todo lo que le dé el servicio público del Estado hay que pagarlo de uno ¿verdad? ¿quién está de acuerdo que paguemos todo? ¿quién está de acuerdo a precio justo? ustedes saben que yo no soy ningún pelucón ni soy un parásito ni los voy a robar como hacen los bachaqueros y los pelucones yo no yo le pongo su precio justo si el aire acondicionado nuevo le va a costar 3 mil bolívares 3 mil bolívares le cuesta a instalados para que no me lo bachaqueen porque si no me bachaqueen el aire y sale y lo venden en 80 mil o miento yo estoy pilas oyeron yo sé todo bueno entonces primero vamos a sustituir y yo aspiro que a finales de este año estemos ahorrando por lo menos 2 mil megavatios del sistema interconectado eléctrico del país y pudiéramos en octubre noviembre llegando navidad sacar un lote grande de estos aires acondicionados ahorradores a la venta del pueblo venezolano a través de mi casa bien equipada doble línea de acción cambalache y venta ¿están de acuerdo? bueno aprobado pues es una orden mayor general Mota Dominguez vamos a proceder entonces a iniciar el plan cambalache desde el estado Anzuategui la base aérea Luis del Valle García en Barcelona allá se encuentra el ministro del poder popular mayor general Mota Dominguez adelante compañero independencia y patria socialista mi comandante presidente reciba un abrazo revolucionario y profundamente chavista de todo el pueblo del estado de Anzuategui como usted bien lo dijo estamos aquí en la base aérea Luis del Valle García me acompaña la primera autoridad del estado el gobernador igualmente el alcalde de Freites el alcalde de Simón Bolívar el comandante de la zona general división Manrique y el viceministro Contreras tal como usted lo dijo usted se comprometió a empezar la operación Cambalache dos millones de aire acondicionado ante el 31 de diciembre y fue precisamente en este estado mi comandante presidente donde usted asumió ese compromiso que fue en Guanta en un acto que usted hizo con el ministro de acuático el almirante Belisario en ese acto usted se comprometió con los dos millones y hoy estamos cumpliendo sus instrucciones y estamos dando inicio a la operación Cambalache en el estado Anzuategui y paralelamente también en Maracaibo estado Zulia y en Puerto Cabello estado Carabobo la operación Cambalache como usted bien lo apuntó mi comandante es la sustitución de aire acondicionados de muy alto consumo y bajo rendimiento por aire acondicionados de bajo consumo y alto rendimiento la forma de que se está trabajando es los equipos sociales tanto de la gobernación de las alcaldías así como de Corpoelec se dirigen a la comunidad hacen el estudio social ven quienes clasifican para el Cambalache se les da un número y ellos proceden a dirigirse aquí todo es por gran espacio y la logística que se necesita solamente para mover los aire acondicionados que se van a sustituir hoy fueron 27 gandolas de esas que tienen 42 pies usted puede ver al fondo cuál es el procedimiento la persona llega se chequea entrega su aire acondicionado se ve que funcione posteriormente pasa a esta segunda parte donde es destruido aquí se está observando como la máquina destruye el aire acondicionado y posteriormente ellos van y le hacen entrega del nuevo aire acondicionado mi comandante igualmente tenemos un punto móvil porque uno de los requisitos es tener el contrato que tiene la persona con Corpoelec al día eso es para evitar precisamente como usted me lo instruyó el bachaqueo que no haya el bachaqueo y la persona después este aire que antes se inutilizaba ahora se está destruyendo vaya a ser revendido eso es uno de los requisitos que se está solicitando la copia de la cédula de la entidad y la destrucción ahora bien mi comandante como usted lo dijo esto va a traer un aporte de ahorro y como son 63% por cada unidad ahora bien no solamente es la sustitución usted también me instruyó personalmente a que aquellas personas que tuvieran alguna necesidad y no tuvieran la capacidad en este momento de hacer la sustitución también se hiciera la donación y precisamente hoy aquí tenemos a seis camaradas que ellos hicieron la solicitud ante la gobernación y se va a hacer la donación en nombre del gobierno revolucionario en su nombre mi comandante yo quisiera darle la palabra al gobernador del estado quien a través de él estamos haciendo esta operación de donación y después darle la palabra a nuestra camarada una de las beneficiarias a su orden gracias ministro un abrazo camarada presidente Chávez vive Chávez vive Chávez vive Chávez vive Chávez vive bueno presidente comenzamos nosotros este primero de julio en victoria en ofensiva revolucionaria ya para este mes presidente el 5 de julio vamos nosotros a celebrar la firma del acta de independencia el 6 de julio vamos a realizar en el estado de Anzuategui una gran movilización donde vamos a materializar lo que fue el fracaso del presidente de la asamblea nacional que dijo que usted salía en 6 meses aquí hay Nicolás para rato aquí hay revolución para rato y aquí hay socialismo para rato el día presidente 7 de julio vamos a acompañar en el estado de Anzuategui de acuerdo a la orientación dada por usted y dada por nuestra dirección nacional vamos a acompañar a las víctimas de las firmas fraudulentas de la oposición con una gran movilización con el camarada Elías Agua a la cabeza padrino del estado Anzuategui para decirle al pueblo de Anzuategui y a Venezuela que aquí no hay referéndum contra nuestro presidente Nicolás Maduro y ahora vamos presidente a pasar rápidamente en este julio victorioso del día 24 26 y 28 del cumpleaños de nuestro presidente Hugo Chávez Frías tenemos nosotros a la compatriota Glenda Echeverría y a 5 compatriotas más que hemos logrado nosotros que hemos nosotros en las distintas actividades que hemos hecho de calle en lo que usted ha denominado el casa por casa corazón a corazón en el casa por casa presidente en donde los CLAT activados van entregando bolsas de comida también nosotros hemos realizado actividades en materia de salud estas compatriotas tienen problemas de enfermedades como cáncer y otras enfermedades y esta compatriota que está con nosotros Glenda estuvo con nosotros el día domingo en el municipio Simón Rodríguez con los CLAT en el casa por casa y ella sin nosotros saber tenía una carretilla cargar una carretilla en su mano presidente con las bolsas de comida la carretilla de amor las bolsas de amor por la patria bajo un fuerte aguacero entregando las bolsas de comida y nosotros conversado anoche con nuestro ministro valiente consecuente y firme el general Mota Domínguez decidimos entregarle a todas estas compatriotas que hemos visitado en el casa por casa y que están enfermas hemos decidido donarles unos aires acondicionados entendiendo su sensibilidad humana su forma de entender los problemas de la gente y su manera solidaria de ser de igual manera se encuentra con nosotros también la camarada Florelia quien estuvo hace cerca de 60 años con el profesor Aristóbulo Isturi cuando era sindicalista en Caracas en la parroquia El Cementerio acompañándolo en la escuela Armando Reverón vamos a poner vamos a colocarle presidente querido presidente a nuestra compatriota Glenda para que ella se comunique con usted Bueno buenas tardes a todos mi presidente Nicolás Maduro dándole las gracias a Dios y a nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría que gracias a nuestro comandante hemos hoy disfrutado de todos estos acontecimientos que cada día este ha sido éxito porque las comunidades bien organizadas gracias a nuestro ministro Mota Domínguez hoy se está dando este gran encuentro aquí del Cambalache que usted le puso ese nombre y bueno felices todos de estar aquí y bueno defendiendo lo que es lo que ha dicho Ramos Alud que usted va a salir pues no aquí hay mujeres las mujeres de Anzuategui estaremos dando la vida por este proceso por mi comandante Chávez y bueno y aquí lo esperamos como dijo nuestro gobernador Nelson Moreno estaremos haciendo actividades de calle todo el mes de julio porque el julio es el mes de mi comandante Chávez eterno daré mi vida la dejaré aquí con la revolución defendiendo la revolución de mi comandante Chávez buenas tardes mi comandante mi presidente Nicolás Maduro que le ha tocado duro pero con las mujeres de aquí del país a través de una mujer nuestra ministra Gladys Requena estaremos defendiéndolo con la vida nuestra gracias mi presidente bueno presidente aquí está el sentimiento de nuestra gente el trabajo de los CLAT el casa por casa el corazón a corazón que usted ha dicho cuente con el Estado Anzuategui para seguir en esta ofensiva revolucionaria porque la revolución es irreversible y el socialismo es irreversible compatriota general Domínguez lo comunico y nosotros creemos camarada presidente que es necesario seguir impulsando este tipo de actividad el pueblo organizado los trabajadores del corporeo organizados los CLAT organizados el poder popular organizado como lo plantea también nuestro vicepresidente Aristóbulo Sturis nuestro camarada Aristóbulo Sturis y todos nosotros debemos seguir presidente en esta jornada diaria como lo ha dicho la camarada Glenda este es un julio victorioso es un julio de independencia es un julio de fuerza en donde nosotros seguiremos trabajando de la mano con el pueblo y seguiremos trabajando de forma organizada con usted para alcanzar las victorias que haya que alcanzar este es un julio de ofensiva revolucionaria en donde los compatriotas bajo la orientación suya nos movilizamos nos movilizamos y movilizamos a nuestro pueblo este es un julio en donde nosotros le vamos a decir al presidente Obama que ha salido él personalmente enfrentarlo a usted que aquí están los hijos de Bolívar que aquí están los hijos de Chávez que aquí está un pueblo organizado que aquí está un pueblo valiente dispuesto a defender la independencia la soberanía los logros alcanzados en revolución dispuestos a defender el plan de la patria los 15 motores que usted está impulsando para el desarrollo socioeconómico y dispuesto a avanzar con mucha fuerza unitariamente con usted disciplinadamente con usted y firmemente con usted bueno mi comandante presidente ya usted ve la alegría la emoción el fervor patriótico que existe aquí en Anzuategui y se está dando estrictamente cumplimiento a la orden por usted impartida con esto mi comandante le paso el pase mi comandante jefe bueno muy bien ahora camarada Paco camaradas atención 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 yo quiero compañero Aristóbulo Isturis Almeida mejor conocido como el profe el tema eléctrico es un tema muy importante y yo tengo una esperanza y una fe muy grande este semestre que viene el semestre de la esperanza que arranca hoy primero de julio tengo una gran fe en que podamos reducir el consumo eléctrico por la vía de la sustitución de aires acondicionados de bombillos ahorradores y por la vía de la conciencia que se ha creado producto de esta crisis por la sequía y así como ustedes me dieron todo el apoyo se los agradezco de mi corazón le doy gracias a Dios en primer lugar y le doy gracias al pueblo por haber miren de verdad hay que verle la cara Henry compañero nunca se había hecho un plan de racionamiento eléctrico como el que hemos vivido nunca en la historia y el pueblo venezolano lo asumió estoicamente el primer día un grupo de gente de ultraderecha quemó negocios en Maracaibo están todos presos bien presos y van a pagar 10, 15 años en la cárcel no los vamos a soltar por vagabundos los pagaron para que crearan disturbios porque sabía que estábamos empezando un momento difícil y el que se meta a bachaquero violento lo que le espera es la cárcel compadre la cárcel con como que dicen cárcel es cárcel y su apellido es candado ahora dado que las lluvias llegaron que todos los planes de ahorro han funcionado que el pueblo estoicamente ha colaborado le doy las gracias desde mi corazón y anuncio que a partir del lunes ya queda sin efecto el plan de administración de carga y se operará de manera normal las 24 horas el servicio eléctrico del país es una victoria del pueblo victoria popular ministro Mota Domínguez tome todas las previsiones hace 15 días cuando empezamos a ver la mejoría con las medidas que tomamos y las lluvias afortunadamente cuando empezamos a ver la mejoría eliminamos la administración de carga yo eliminé la administración de carga el sábado y domingo bueno ahora viene el sábado y el domingo y a partir del lunes no hay más administración de carga a funcionar el sistema eléctrico y así si nosotros avanzamos en la sustitución de equipos de aires acondicionados si seguimos avanzando en la sustitución de bombillos por bombillos ahorradores y si tenemos conciencia como la tienen nuestros niños y niñas nuestros niños y niñas son los que nos dan a nosotros el regaño papá abuelo abuela apaga la luz del cuarto porque saliste y la dejaste prendida o no no les pasa a ustedes todos los días tratar de tener una conciencia ecosocialista del servicio eléctrico dado que tuvimos esta situación que yo confío con esta experiencia que hemos tenido más nunca se nos presente más nunca primer semestre duro ay que duro caballero tuvimos a seis días de un colapso íbamos a tener que apagar casi todo el país yo tenía medidas de emergencia para evitar que eso fuera tan dramático y duro imagínense ustedes todos los días estábamos a quince días a catorce a tres a doce a diez a ocho a seis y el día seis once paró la caída y el día siete recuperamos un centímetro y el día ocho uno dos tres cuatro y hoy podemos decir hemos recuperado el Guri y estamos en condiciones de un servicio eléctrico que funcione de manera natural eso sí cuidándonos del sabotaje eléctrico en la última semana se electrocutaron tres personas tres ¿ustedes sabían? tres personas electrocutadas tratando de cortar el servicio eléctrico en varias ciudades del país ya basta de tanta guerra ya basta ya basta esta gente hasta cuando molestan al pueblo ¿verdad? pero bueno ahí vamos a Dios rogando y con el pueblo triunfando triunfando bueno Mota Domínguez por favor por amor de Dios Mota Domínguez garanticemos que el plan Cambalache funcione al pelo y yo quiero estar involucrado todas las semanas en las acciones de calle en las comunidades llevando el plan Cambalache y la conciencia de ahorro eléctrico a toda la familia venezolana felicidades arranca el plan Cambalache hoy primero de julio palabra comprometida palabra cumplida bueno hermanitos hermanitas ¿te atreves Henry? mira este hombre bueno este hombre bueno valor de todo el país vale me alegra mucho que esté por aquí en la Plaza Bolívar gracias bueno te lo voy a decir como yo lo puedo decir gracias y tú dímelo cantando te lo voy a decir cantando para mitigar un poco el calor ajá y esta alegría para elevarla vamos a cantar el limón limonero tiene un poco de jugo y con papelón ajá profesor ajá aclaro usted tiene que hacernos el coro mi limón mi limón mi limón mi limón mi limón entero me gusta más un inglés dijo yeye y un francés dijo lala 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 ustedes mi limón mi limón que bello eso es me siento me siento feliz de estar con ustedes lo quiero mucho señor presidente muchísimas gracias por invitarme lo quiero mucho profesor Dios 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 los bendiga muchas bendiciones los quiero mucho amén no podía haber un final más bonito para un día tan bello donde se han graduado 78 mil nuevos graduandos de Robinson productivo felicidades familia que Dios bendiga Venezuela que Dios bendiga a nuestros niños y niñas que viva la patria que viva el canto que viva la felicidad hasta la victoria siempre gracias Venezuela es parte de la jornada de esta tarde desde la plaza Bolívar de Caracas importantes anuncios destacaba el presidente de la república el día de hoy como parte del decimotercer aniversario de la misión Robinson precisaba algunas cifras y es que hoy en todo el país más de 78 mil graduandos de la misión Robinson 2 productiva destacaba el mandatario nacional y precisaba además que son más de 11 mil 868 graduandos de la misión Robinson 1 que en lo que va de año de 2016 pero el mandatario nacional también destacaba que el mes de julio arranca el segundo semestre del año 2016 y destacaba que este será un mes para profundizar y ampliar las grandes misiones sociales para ello precisó que hoy primero de julio arranca el plan de taxis tal y como lo prometió durante la gran concentración y marcha de los transportistas que llegaron al palacio de Miraflores ahí el jefe de estado destacaba que se retomaría la asignación del plan de taxis para cooperativas asociaciones de transporte en todo el territorio nacional y ha hecho énfasis el mandatario nacional que el servicio que deben prestar estos transportistas y asociaciones y cooperativas debe ser a precios accesibles para el pueblo también destacó la puesta en marcha del plan cambalaje y la sustitución de aires acondicionados es la información que podemos aportar desde la plaza a Bolívar y con estas imágenes y este ambiente despedimos esta transmisión agradecemos a María Jiménez desde la plaza Bolívar de Caracas así finalizó la graduación de la primera corte de la misión Robinson 2 productiva en la actividad se graduaron más de 78 mil ciudadanos también el jefe de estado dio inicio la nueva fase del plan de adquisición de taxis en el país y también arrancó la operación cambalaje que consiste en la sustitución de aires acondicionados que perjudican al sistema eléctrico nacional